Apenas dos horas después del simulacro conmemoración del terremoto del 85 y solo 12 días después del sismo de 8.2 grados que remeció el sureste mexicano, la tarde del 19 de septiembre de 2017, otro sismo, uno trepidatorio de 7.1 grados, causó más afectaciones y pánico en Tlaxcala que ningún otro. Debido a que su epicentro se ubicó al sureste de Morelos en los límites con el estado de Puebla. Los primeros reportes hablaron de afectaciones en 130 escuelas, 70 iglesias y 65 viviendas. El CENAPRED emitió su opinión técnica el 22 de septiembre en el oficio H00-DG-1301-2017. Se puede constatar que los daños de importancia fueron en 40 municipios. La Secretaría de Educación Pública en el estado reportó afectaciones en 1.004 escuelas. Una sufrió daño grave, 189 con deterioro moderado y 805 con daño menor. A un año del sismo, en la infraestructura educativa existe un avance del 80% en la rehabilitación. Aunque todas las escuelas están en proceso de mantenimiento. La Federación puso a disposición de Tlaxcala 301 millones para estas labores. El patrimonio también sufrió estragos. Fueron los murales, la historia de Tlaxcala y su contribución a lo mexicano. Autoría del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin, detalló el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necuechea. Los murales del Palacio de Gobierno tuvieron afectaciones menores en comparación con otros edificios históricos y artísticos. Se registraron seis fisuras y grietas, las cuales fueron intervenidas gracias a la gestión del señor gobernador con la instancia pertinente, que en este caso fue el Instituto Nacional de Bellas Artes, desde luego de la Secretaría de Cultura. A partir del 11 de septiembre pasado, expertos del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble de Limba, reiniciaron con los procesos de mantenimiento y conservación en los 450 metros afectados, también por humedades, con una inversión estatal de un millón 13 mil pesos. En cuanto a monumentos históricos, 131 templos que datan de los siglos XVI al XVIII sufrieron daños, a los que se suman dos templos edificados el siglo pasado, precisa el secretario canciller de la diócesis de Tlaxcala, Francisco Rodríguez Lara. Ya hay una serie de intervenciones, algunos datos de los últimos que nos han ofrecido, es que en el caso de inmuebles a intervenir mediante recursos de seguro, son un total de 77, nos han dado a conocer que 35 ya fueron concluidos y que hay otros tantos en proceso, al menos tres están en proceso y hay otros, un poquito más de casi 40, que están todavía sin intervención. El retraso se debe a procesos administrativos y de gestión, ya que algunas iglesias están aseguradas. Los templos, los cinco más graves que nos reportaron, bien sabemos, están San Francisco Tepeyanco, aquí San José, Nativitas, Iztacuizla y le dejaron al último Cotlán, parece que no, pero sí, sí tiene también sus daños. Los cinco están siendo ya trabajados, sobre todo últimamente aquí en San José ya vemos mayor presencia de trabajadores al interno, al externo. En Iztacuizla se interviene un poquito más antes, en Nativitas se va trabajando, en Tepeyanco se sigue trabajando. La emblemática Basílica de Ocotlán, ejemplo del barroco mexicano, sufrió daño en sus estilizadas torres y fachada. En este edificio, especialistas del INAH realizaron estabilización de los cuerpos de torre, apuntalamiento de elementos de pináculos en los muros laterales de la nave principal con un sistema a base de cajones. La parroquia de San José sufrió fracturas múltiples en la bóveda, en la cúpula, el colapso de una linternilla, además de daños en bienes inmuebles, esculturas, lienzos y retablos barrocos. 54 inmuebles están en proceso de intervención con recursos del Fonden. Edith López, Ahora Noticias.